Consejito sano del día de hoy, todos sabemos que el desayuno es la comida más importante del día porque nos aporta los nutrientes para enfrentar el día, además desayunar en la medida justa y lo que corresponde ayuda a adelgazar, a evitar la obesidad y no se ahorran calorías. Mucha gente dice, bueno, no voy a desayunar, voy a ahorrar calorías y voy a comer recién en el mediodía y ¿qué pasa? El cuerpo entra en ayuno, por lo tanto, pasa muchas horas sin comer y la próxima comida que hagas, los que sea que comas, si hay una lechuga, el cuerpo es inteligente y lo va a almacenar en grasa, es por eso que es importante desayunar y hoy te enseño algo que se hace rapidísimo en poquitos pasos que son panqueques proteicos de avena. Nos vamos a los ingredientes, tenemos 3 claras y una yema, 3 cucharadas soperas de avena, 2 tapitas de esencia de vainilla, 1 cucharadita al ras de cacao amargo y edulcorante a gusto. Es muy simple, muy fácil de hacer. Vamos a ir a los pasos, el primer paso evidentemente es separar las claras y la yema, estoy haciendo mi desayuno y ponerlo todo en la licuadora. Vamos al segundo paso, luego de separar vamos a añadir las 3 cucharadas de avena, el cacao, la vainilla y el edulcorante. ¿Eso es ser las claras? Exactamente, está la clara. Usted la tiene clara. Y está la yema espetita. Luego el tercer paso es procesarlo, es así de fácil porque se pone todo junto, se procesa y se coloca en una panquequera. Bueno, le podemos poner rocío vegetal para que no se peguen de mente, porque por ahí esas antiadherentes no son tan antiadherentes. Y después como cualquier panqueque. Vamos al paso 4, lo damos vuelta, lo cocinamos de ambos lados rápidamente y después cuando ya tenemos listo el panqueque, el paso 5 le podemos agregar banana, le podemos agregar mermelada al aire, le podemos agregar todo lo que usted quiera, le puede agregar. Dulce de leche. Dulce de leche, bueno, puede ser dulce de leche al aire. Pero queda de la consistencia de un panqueque súper rico, lo pueden comer en el desayuno o en la media. Cintia, por ejemplo, para hacer lasaña, con alguna... Se puede hacer esta misma receta, en vez de ponerle el cacao, la vainilla y evidentemente todo lo dulce, le podemos poner sal y especias. Una salsa dietética con esa masa en vez de que tenga harina. Podemos usar la misma receta de las claras, la yema y la avena con sal y con algunas especias como por ejemplo provenzal, lo que ustedes quieran y ahí lo rellenan con... Cuando lo dan vuelta el panqueque, ¿qué vale hacer con el sartén ahí? Totalmente, se puede. Y no, que cae, eso vale. Que no caiga el sartén, que no caiga el sartén, ¿no? Bueno, Cintia, Cintia va a traer, tiene que traer algunas cositas para probar, ya trajo el otro día a la granola que estaba riquísima realmente. Exactamente, y el viernes atentis, cheat meal, cheat meal es la comida de trampa, siempre en una dieta se necesita una comida de trampa que sería un permitido. Voy a traer un permitido súper rico para todos ustedes, me comprometo para comprarlo. Muy bien. Vale.